Buenos días, el Evangelio de hoy me encanta, porque el Señor, digamos que les hace una encerrona a los sacerdotes del templo y a los ancianos, que van ellos a hacerle una encerrona al Señor y salen escaldados. Dice que estaba el Señor enseñando del templo y se acercan los sumos sacerdotes y los ancianos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Con qué autoridad estás aquí curando enfermos y haciendo estas predicaciones? Entonces él les dice, pues mirad, os voy a hacer yo una pregunta, si me respondéis os respondo yo o no. ¿Juan el Bautista con qué autoridad hacía lo que hizo? ¿Con la autoridad del cielo o con la autoridad de los hombres? Y entonces se pusieron a deliberar y llegaron a una conclusión. Si decimos con la autoridad del cielo, será como reconocer que es un profeta y nosotros no le reconocemos como profeta. Si decimos con la autoridad de los hombres, todos sus discípulos que tanta gente le sigue van a echarse contra nosotros. Entonces me dijeron, pues no te vamos a dar respuesta y el Señor dijo, pues como vosotros no me dais respuesta. Vuelved por donde habéis venido, esto lo explicó y así, y dejadme hacer.